Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian George Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila Baila mala, del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian George Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Música Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó, eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas, del 1 al 10 Tú eres un mío, si te vas conmigo puro Cristian George Vendi Valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor Y tú la princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno Te va a dar lo que yo te voy a dar Soy la mala influencia y eso te gustó, eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas, del 1 al 10 Tú eres un mío, si te vas conmigo puro Cristian George Vendi Valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar Y yo puedo comerte como a ti te gusta No te va a dar lo que yo te voy a dar lo que yo te voy a dar Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti No te va a dar lo que yo te voy a dar lo que yo te voy a dar lo que yo te voy a dar Vendi Valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar lo que yo te voy a dar lo que yo te voy a dar Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Eres una diabla Mira como baila Mira como baila El uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar A-A-A-Ar Música Música Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Mija aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla Mira como bailas Del uno al diez, tú eres un mío Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas verás que ningún No te va a dar lo que yo te voy a dar Música 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 Vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas verás que ningún No te va a dar lo que yo te voy a dar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!